En la nueva asociación de voleibol del norte, encontramos a varias figuras reconocidas en la trayectoria deportiva, quienes incluso han sido seleccionadas nacionales. Un caso reconocido es el de María José Castro Rueda. Con ella conversamos de su vida deportiva dentro de este deporte. Bueno, yo llevo ya seis años de jugar voleibol. Siempre he pertenecido a Sobol, pero ahora que se hizo una nueva asociación, la verdad estoy muy agradecida y muy feliz con esta asociación porque simplemente aquí nos sentimos como una familia, nos sentimos muy bien, estamos muy cómodas aquí y hay que luchar. Esta atleta tiene claros sus objetivos personales y grupales, tanto dentro y fuera de esta disciplina deportiva. Bueno, ahorita lo que queremos es pasar a Juegos Nacionales, entonces estamos trabajando duro y mis metas es como mejorar cada día aquí, venir y dar todo lo que uno puede dar para después, para el futuro. Castro se siente muy motivada practicando voleibol, asegura que es el deporte de sus amores y motiva para que más jóvenes se acerquen a jugarlo. Sí, la verdad es un deporte muy bonito, lo distrae a uno totalmente de todo, del estrés, del colegio, de muchas cosas malas que hay ahora en día y la verdad es muy bonito e invito a todos aquellos que quieran practicar un deporte y estén en cosas malas que vengan a practicar. María José junto a sus compañeras iniciarán dentro de poco la fase eliminatoria cantonal rumbo a Juegos Deportivos Nacionales de este año 2016. Les deseamos muchos éxitos.